Bueno, buenas noches a todos. Es nuevamente un gusto y un honor tenerlo con nosotros, ¿no es cierto? Me van a disculpar un poquito porque hace previamente cuatro horas que estuve en el cardiológico y ya estoy acá con ustedes, así que quise estar en esta noche porque tratamos por cambiar de autoridades, ¿no es cierto? Entonces me gustaría cerrar por lo menos este décimo sexto encuentro con ustedes. En el nombre de la asociación que yo presido, le queremos agradecer a todas las instituciones que nos acompañan porque sin ellos capaz que no íbamos a llegar a los 16 años. Pero quizás por ahí va a haber algo de falencia, tratamos de corregir, nos sale bien, hay un montón de cosas para seguir haciendo y esto va para largo. Yo creo que las nuevas autoridades, que son gente con sangre nueva y fuerte, van a seguir para que esto no descaiga. Y agradecer especialmente a la ciudad de Mercedes que son los que verdaderamente nos apoyan en el mercadeo, que son los que compran todos nuestros productos. Así que tenemos que agradecerle infinitamente porque sin ellos, evidentemente, no vamos a lograr nada. A mí me gustaría agregar algo muy especial con todo el dolor que nos afectó con el problema que tuvimos con el último tornado en la zona de los paraques, que es de dominio público. Pero yo sé que la gente del campo, vamos a pechugarlo, vamos a salir adelante. Se van a levantar las instituciones que han sido caídas, las escuelas, capillas, salas de primeros auxilios. Y lo vamos a lograr para que esto siga nuevamente como antes. Así que yo lo quiero agregar mucho. Nada más que agradecerle un montón en nombre de la asociación a todos ustedes y gracias por estar aquí.